El técnico del combinado nacional convocó a Dybala y a Foy Mientras que Ángel Correa quedó afuera de la Copa del Mundo Leones Canón denunció la lista de los 26 convocados de la selección argentina para gastar 2022 En el que finalmente Paulo Dybala fue incluido y Ángel Correa se quedó afuera Si bien no existe mucha sorpresa ya que el cuerpo técnico del combinado nacional Trabajaba con 30 jugadores en la cabeza de cara al corte definitivo Escalone decidió esperar casi hasta el último momento por la evolución de varios futbolistas lesionados El próximo lunes vencía el plazo para la presentación de esta nómina Un claro ejemplo fue el caso de Paulo Dybala Quien todavía no volvió a jugar en la Roma Lo haría este fin de semana tras el desgarro que sufrió hace 3 semanas Pero de todos modos estará en la cita mundialista Otro de los que se terminó ganando un lugar sobre el cierre de la nómina es el defensor Juan Foy El jugador del Villarreal quien sufrió una contusión postraumática en su rodilla izquierda Se recuperó con lo justo luego de tener una recaída y será una especie de comodín para Scaloni Ya que puede jugar de lateral izquierdo y de zaguero central o hasta mediocampista central Sin dudas el goleto para el defensor se dio por la lesión de Giovanni Lo Celso Que será intervenido quirúrgicamente por un desprendimiento muscular Que sufrió en la zona del bicefemoral de la pierna derecha Además en el camino quedaron Juan Muzo y Tiago Almada La única duda que mantuvo Scaloni y la definió en el cierre Fue la elección de Joaquín Correa sobre Ángel Correa Dejando así a Alexa Lorenzo fuera de la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva Ya que para el Mundial de Rusia 2018 Jorge San Paolo lo tuvo en la prelista De esta manera los convocatorios estuvo incluidos con varios jugadores importantes de cara al Mundial Lo cierto es que el equipo de Leonel Scaloni Como suele suceder en Copa del Mundo hubo un esperado para todos los fanáticos Pero bueno la escaloneta ya ha sido confirmada Y los 26 jugadores listos para empezar a concentrarse en Qatar Para lograr el sueño de la tercera copa para la Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!